Bueno, mira Roque, novedades nuevas todavía no hay, como te decía anteriormente, estamos esperando para el 3 de agosto, a ver qué resuelve la Liga, si va a haber alguna clase de torneo este año. O sea, sí o sí, ya me está confirmando que hay que esperar sí o sí hasta el medio de agosto para ver qué decisión se toma, ¿no? Exacto, para lo que respeta de la Liga hay que esperar hasta el 3 de agosto y después, bueno, con el tema del amateur, si hubiese un torneo, nosotros hemos decidido no participar, si no es obligatorio no participar este año. Claro, esto ya estaría confirmando, digamos, la decisión de la institución de no participar. Sí, sí, ya lo hemos decidido, viste, no participar porque, bueno, uno arma, cuando arranca el año, arma un proyecto y en ese proyecto cuenta varias cosas que en este momento no podemos usar, como ser el alquiler de los salones, hacer eventos, cena, y bueno, con eso vamos recaudando plata para ir paliando la situación, ¿no es cierto? Sergio, sí, de jugarse un torneo que no podás ni tener participación de gente, viste, es muy difícil que participemos. Claro, claro. En ese sentido, Sergio, ¿qué puede llegar a pasar con los jugadores que estaban bajo las órdenes de Diego Escobar? ¿Y si es el propio Escobar que va a seguir o todavía no se sabe qué va a pasar con los contratos, me refiero, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos esperando a ver qué pasa con el torneo de la liga, bueno, si se juega un torneo en la liga, bueno, tratar de hablar con los chicos, con los jugadores y con el técnico para llegar a un arreglo para poder tener la participación de ellos en el torneo de la liga local. Sergio, estaba previsto que a nivel nacional, desde la parte deportiva, podían llegar algún subsidio. ¿Ha llegado así o no ha llegado absolutamente nada? Mira, justo en este momento hemos llenado todos los papeles y hemos mandado todo lo que teníamos que mandar. Bueno, ayer aparentemente está dado de alta, así que nos han pedido una serie más de papeles que estamos llenando. Bueno, ayer estuve con la contadora que estuvo llenando todo lo que nos han pedido y bueno, hoy le llevaremos todo y mandaremos todo para ver si tenemos la suerte de que nos manden alguna ayuda. En este caso sería a través de las gestiones a nivel nacional, porque la provincia está entregando, según Schiaretti, 40.000 pesos a 500 clubes, pero clubes de barrio, digamos. Sí, exacto. Eso es a nivel nacional. Bueno, ayer Diego le pasó otras cosas que ha recibido de parte de la provincia, así que vamos a mandar eso también. Por lo que vaya saliendo, lo vamos mandando a ver si por ahí tenemos suerte de poder recibir alguna colaboración. Sergio, como siempre, muchísimas gracias por la información. Bueno, Roque, como siempre a tu disposición, gracias por estar siempre preguntando las situaciones que tenemos en este momento en el club.